...propuesta que usted ha hecho con todo gusto. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros senadores. En las últimas semanas, en la agenda política de nuestro país, ha sido recurrente el tema de la cruzada contra el hambre. Y lo que todos nos hemos preguntado en diversos foros y de manera directa al gobierno federal es en qué consiste esta cruzada. Que no es ni programa ni es política pública. Lo único que sabemos después de tanto preguntar es que su implementación se llevará a cabo principalmente en estados y municipios que probablemente tendrán elecciones este próximo verano. Dejando fuera a varias localidades que enfrentan serios problemas de pobreza. Cualquier política, programa o intención concernientes a sacar de la pobreza a nuestra población deben tener claros los mecanismos a través de los cuales se puede sacar adelante a la ciudadanía que vive en condiciones de pobreza. De acuerdo al último censo del INEGI de 2010, de los 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, 7.2 millones ubicaban en las ciudades y 12.2 millones en las zonas rurales. Es decir, 6 de cada 10 habitantes en situación de pobreza alimentaria residen en el medio rural. No es fácil remontar este indicador en el campo por lo complejo de la problemática. Pero si las actividades primarias representan el 42% del ingreso familiar, es importante promover proyectos productivos que estén destinados a impulsar las actividades económicas. De hecho, pues ayer escuchamos a la Secretaria de Desarrollo Social comentar de manera insistente sobre el tema de la activación productiva en el campo. Todo esto para que permitan a la población rural encontrar las condiciones que lo saquen de manera definitiva de la pobreza. De acuerdo a la FAO, en México las localidades con población inferior a los 15.000 habitantes presentan formas de vida rurales. Esto significa que más de 38 millones de personas, es decir, el 37% del total nacional, se dedica a actividades relacionadas con el sector primario. Por tanto, el desarrollo rural constituye un componente relevante del crecimiento económico nacional que debemos impulsar sin mezquindades ni fines políticos electorales. El desarrollo de este sector implica la realización de un importante acervo de los recursos productivos. El primero de ellos, la capacidad creadora y la productiva también, además de la tercera parte, en más de la tercera parte de nuestra población. Las mejores de los índices de nutrición, educación, salud, vivienda y acceso a servicios, así como el dinamismo económico del campo, constituyen estímulos a la realización del potencial productivo de la población rural. Generan un círculo virtuoso así de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas del país. Un ejemplo que les podría dar es el caso de mi Estado, como es el sector apícola, que tiene un enorme potencial, es a la fecha uno de los más importantes del país y definitivamente representaría un proyecto de alto impacto para Campeche. Por ahí, una de las maneras en las que se puede trabajar para revertir estas situaciones es a través de la concurrencia de recursos estatales y federales, así como de la priorización que por Estado y región pueda hacerse de los distintos proyectos productivos. Actualmente existe la modalidad de la concurrencia de recursos federales y estatales para determinados programas de la Zagarpa, que están dirigidos a apoyar proyectos productivos del sector primario. No obstante, esta concurrencia debe hacerse de manera intensiva, es decir, a través del establecimiento de un determinado número de proyectos que integren los productores y a los cuales se les asigne una partida presupuestal federal y estatal. En ese sentido, es importante atender la recomendación de la OCDE, hizo sobre los apoyos que se tienen establecidos para el desarrollo del sector primario mexicano, la cual consiste en buscar migrar del actual esquema de apoyos, en su mayoría consistentes en subsidios y asignaciones directas en efectivo, hacia programas de inversión, capacitación y acompañamiento integral a los proyectos productivos. En países de América Latina, como Brasil, Chile y Perú, se impulsan este tipo de proyectos ya de manera prioritaria y en muchas ocasiones con apoyo económico y de evaluación de organismos especializados de orden internacional, como son la CEPAL o la FAO, los cuales han incrementado ya, de manera directa, el ingreso real de los productores entre un 80% o hasta un 100%. Por lo anterior, lo que esta iniciativa propone es adicionar un párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que se establezca la obligatoriedad de celebrar al menos dos convenios anuales entre la Zagarpa y por lo menos cinco entidades federativas, con el objetivo de que a través de cada uno de estos convenios se impulse por lo menos un proyecto productivo de alto impacto estatal o regional, mismo que deberá de haber sido integrados de manera abierta entre los productores y la instancia estatal correspondiente. Involucrar directamente a los gobiernos estatales tiene la finalidad de que los recursos federales inviertan de la mejor manera posible. Amén que son los Estados y los gobiernos estatales los que deben identificar, impulsar y presentar ante el gobierno federal los proyectos que guarden un alto potencial de desarrollo en la región. Hay que recordar también que actualmente muchos de los programas de la Zagarpa son con recursos federales, pero asignados por los Estados. Por ello es importante asumir una corresponsabilidad presupuestaria, técnica y de gestión con los gobiernos federales y estatales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de a su soberanía el siguiente proyecto de decreto. Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, recorriéndose los párrafos subsecuentes en el orden correspondiente para quedar como sigue. Artículo 27. El Ejecutivo Federal celebrará anualmente con al menos cinco entidades federativas, dos convenios anuales, a través de los cuales impulsará el mismo número de proyectos productivos de alto impacto en las actividades primarias de cada Estado. De acuerdo a las necesidades de desarrollo y características productivas de cada una de las entidades, para efectos de la cobertura presupuestal, la Secretaría y las entidades podrán celebrar convenios con organismos internacionales. Como transitorio único, termina con el presente decreto que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor Senador.